En una riña protagonizada en el sector semáforo Sierra Nevada de Valledupar, un hombre resultó herido de varias puñaladas. En un hecho de intolerancia ocurrido la tarde de este miércoles en la avenida Sierra Nevada al norte de Valledupar, dejó como saldo a un hombre herido a puñal. Rafael Alejandro Mosquera Pelayo, de 36 años, fue lesionado en el tórax y en la espalda a manos del compañero sentimental de una mujer de origen venezolano. Según indicó el reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, el afectado sostuvo un altercado con la extranjera y luego llamó por celular a su pareja quien en cuestión de minutos llegó al sitio y le propinó las lesiones al limpiavidrios. Mosquera Pelayo reside en el barrio La Nevada y según se conoció se encuentra estable en un centro asistencial de Valledupar. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.